¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto te quiero! Te propongo que regreses sin preguntar, ni reproches, no me importa si el amor puede que quema, no me importa tu pasado. Solo quiero que regreses sin preguntar, simplemente, para Gustavo Saúl y Yuridia Torís, escucho. Con mi pase de la suerte te propongo, simplemente, para Diego, Jason, Rubi y Giovanni, en Jonas, al campamento 2 de octubre, Santanita la Bella. Te propongo que regreses sin preguntar, simplemente, que mi vasco despierta. ¡Yuridia Torís, với Gil! ¡A la siempre! ¡Ay! 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 ¡Espierta, mi salud, chicas, con una cura! ¡Ay, ay! Te llamo allí, que no me he sentado en el Stake Boone. ¡Ya no cabes, güey! ¡Ay! ¡Para mi tocaya Alberto Morales, se va a venir otro nuevo! ¡Lo reconozco, no me haces faltar! ¡El Ore! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es Mickey Mouse! ¡A la son y la banda del parque! Quisiera amarte Para mi niño Sibobeto Que viene a festejar su diablo Para el famoso coros Vamos chumpa el coros Dani chumpa el coros Y mi compadre Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Dale que es sabroso Para los chamacos de la asunción de San Juan de Aragón El más chamaco, el coros Manolo Leguas y Sibobeto Ay, ay, ay Cuánto te quiero Sin preguntar Ay, ay Hasta para el baile de la Lexis Ay, me hace falta mi vida Hasta para Blanca y Guilla en la cuchilla del tesoro Te quiero, te quiero, te quiero A la mema y su pequeña Naomi Puros uvas No me importa tu pasado Ay, solo quiero tu presente ¿Qué? Ay, ay, ay Cuánto te quiero Yo te quiero Para todos los de Millón de los Baños Y si tú no vienes Hasta el fin del mundo Hasta Valermope, el Memo, el Guara, el Beto y el Segón Los de Zacatecas Te voy a gustar Petroneros Saludos Saludos Sí, vale Saludos para el loco Ay, ay Para mi compadre Me hace su canal de Cocos de los Uvas Y los Siete Vientos En mi camino llegamos A ver como chingados nos vamos Ahí va Espérate, toda la falta Para el Mayino y Cali Payamos Para el Aldo y el Popochas David Yasmín Yacimar El Necho y el Topin Los Kiss de Zapata Estos Boboques de la Panty Hasta para el Chochos Allá en aquello de la Coruña Pandiglan Sonido Sí, vale Para mi dión y también mi toño Devolvido de Zano Allá en el Millón Censas de la Plaza 87 Hasta para los pines de toda la banda De la vía Para Juanito de la Morelos 49 Parajes de KTP Pati Mani Para el Loco y sus Loquitos Y los Kiss de Zapata Sibon Panchero De Corazón Salido Siboné Eres todo para mí Para el famoso bolillo Próximo Kibuki Cuando te extraño Vámonos Lo reconozco a mi Saludo para Jorge La voz de Sonido Pancho Y que no a Héctor La voz Déjalo que se duerma Déjalo que se duerma Quisiera mantener Hasta el cansan Ay 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 Cuanto te quiero Así la Mami Riquis El 69 Santanita la Bella De alegría De alegría Ay 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 Cuanto te quiero Y escúchame Ya se va Te propongo simplemente Yo voy a recarnos Una cuba para el edu Por favor Ay 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 Pasaba la banda En el segundo Santa Bárbara Y Zapalapa Llego el Cucuzote Si bolchima Como el mayín Agüemo Cucu Al Acacio De la Moctezuma Eres todo para mí Sonido Siboné Pasaba el hermano Memo Y la banda Uvas Para mi esposa Juanita Y mi pequeño Kevin Depende de mi compadre La Adrián Que bueno Pasó como se acompaña Por cierto Bueno se acompaña Mi esposa Pati Le mando un saludo A mi esposa Pati Para mi primo El famoso Chivito Que lo acabamos De sacar Del anexo Para que se viniera A cotorrear Aquí con la banda De los Uvas Vamos a continuar Tenemos la oportunidad De saludar A toda la banda Para los que menos De la conga Que bueno Por acá Nos vemos encontrar A los chavos De la conga Que gusto De verdad Vernos por estos lugares Bailando bien sabroso Después de Pues un mes De mucho trabajo Los sonideros Estuvimos Adiós Gracias Que damos Que nos hagan Mucho trabajo En esta temporada Tan chula Del mes de diciembre ¿Quién? Para el lunes Y sus lunitas Un saludo Para el todo Y el Oscar Para el jerumino De los guarrios Un saludo Este sea Para la gente De Cruzolos Y los tres Delgado 100% Sonido Para mi canal De sonido La clave Que nos escuchan En el de Cruzol Y Oriente Saludo Para el Orejas Y Juan Mollejas De Chino Y todo La banda Cibonchera Cibonchera De la organización Siete Vientos Un saludo Para los Charmines Y el Uva Y el Tostón Que también Están por acá Reportándose Para mi compadre El Perico Y su Periquita Cibonchera Escucha Escucha Escucha